Hola amigos que tal como han estado En este tutorial Quiero Mostrar Como instalar Meta exploit En un sistema Ubuntu Bien Para ello Voy a ir a Sistema Ubuntu Lo tengo aqui Dentro de una maquina virtual Bien Vamos Aqui esta Eh Decirlo porque tengo un poco de venta la pc Tengo dos maquinas virtuales ejecutandose Y me pone venta la comp Bien Este es el Met exploit Para los que no saben que es Met exploit Pues Pueden ir a Alzan google y preguntar que es Met exploit Hay mucha informacion sobre Met exploit Bien Vamos a la pagina oficial de Met exploit Que no es esta www.met exploit.com Bien Una vez dentro de ella Vamos a dar a la medida de Free Met exploit Esperamos un poco Ok Una vez dentro de Met exploit Pues nos saldrán dos Dos opciones Una de windows La otra de windows De 64 bits Y de 32 bits Según su arquitectura Y pues Tenemos windows Los que tienen windows O son usuarios de windows Pues Se dan Go on now Y se descarga Bien Una vez Eh Dentro de la pagina De descarga Pues le damos Aqui Eh bien Aquí está Y solo pesa 132 mails Pues Vamos a guardar Y pues Se nos descargara Pero como ya lo tengo Pues No es necesario Volverlo a descargar Bien Aquí está Eh Una vez Descargado El Met exploit Toca Pues Darle permiso De administrador O Darle permiso Pues Le damos Un ls Pues No tiene ningún permiso O Vamos a ver Un ls Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí en el momento no sirve No es funcionante El comando Si El backtrack si funciona Pues bien Una vez de Eh Viendo que no tiene permiso Pues le vamos a dar El comando CH1 Y Le decimos Que le damos permiso Un ls Listo Dime permiso Pues le damos un ls Y como podemos ver Se nos está puesto en el color verde Bien Eh Bien Toca Sobre instalarlo Pues En el siguiente comando Para ejecutarlo Y Le damos Y Le damos Siguiente Este sistema Este sistema Que estoy usando Es el Ubuntu 12.10 12.10 Creo que Ya hay un beta De 13.4 13.10 Del Ubuntu Bien Eh Nos sale esta ventana Le damos Le dice Forward Y pues Le decimos que si Aceptamos Pues le damos Siguiente Y Le decimos que ese nodo Que cree una carpeta En el directorio opt Que se va a llamar Notexploit Bien Ustedes pueden Elegir cualquier Carpeta Pero Yo aquí la dejo Aquí la voy a dejar Porque Este es el mas común Y le damos Siguiente Y Le decimos que si Y Ese es el puerto Por donde se va A comunicar Lo dejamos Por default Pues El server name Siempre va a ser localhost Pero cambio Y pues Este es de 300 3650 días Válido Y le damos Siguiente 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 Aquí esta el proceso De instalación Esto puede tardar Un rato Dependiendo de la De la capacidad De la PC Yo lo voy a cortar Pues Para no ser tan largo el video Y Yo hago regreso Pues bien amigos Ya estoy de regreso Y Como podemos ver Pues Ya se nos ha Ensalado Por completo Nuestro meta exploit Y Nos toca dar Dice finalizar Pues bien amigos Una vez Finalizado El Proceso De la instalación Pues Vamos a abrir a una Eh Un index Que nos dice Bienvenidos a Ejecutar Metexploit Ok Bien Pues Vamos a ejecutar Metexploit Con El comando MFF Consola Esto lo vamos a hacer Desde la consola Esta la interfografica También Perfectamente Esta misma La podemos hacer Entonces Le damos MFF Consola Y Esperamos Unos segundos Vamos 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 Bien Pues Ya tenemos La consola De Metexploit Y Como podemos ver Pues Dice que tiene 1068 exploits Con 237 payload 630 auxiliares 176 pos 29 Encore Y 8 Bien Estos Exploits Es muy Es muy bonito Bueno Yo hago este tutorial Para que Personas que Usan Ubuntu Y quieren Instalar Metexploit Dentro De Ubuntu Esto no es Para usuarios Avanzados Esto es un tutorial Común y corriente Para que Usan Que Saben No es necesario Esto Sino para Los usuarios Que Vienen Empezando Pues bien Muchas gracias Por ver el tutorial Espero les haya gustado Suscribanse Denle un manito arriba Si les gusto Y si no pues Denle un manito abajo Hasta la proxima Nos estamos chequeando